¿Qué nos hace superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos todo lo que nos rodea. Aprendemos, aceptamos y gradualmente perdemos la capacidad de asombro. Aunque no todos, los exploradores, los que buscan la verdad, son los pioneros quienes definen el futuro de la humanidad. Los otros, están fuera. Ningún dinero hará que crucen esas montañas. La ciudad perdida está arriba en algún lugar. Será un ascenso extremo. ¡No daré marcha atrás! ¡Lo sé! Deberías quedarte aquí, con ellos. No hay forma. Ya casi llegas. Espera a tener esta vista, nada. Toma mi mano. ¡Gracias! ¡Mira eso! ¡Es increíble! Pero la nieve que cae de esos picos es una mala señal. El rastro conduce hacia arriba en la montaña. Tendremos una buena vista del valle y más allá desde la cumbre. Muy bien. Tomémoslo con calma. ¡Este viento es una locura! ¡Debemos seguir adelante! Oye, aun si no encontramos nada aquí, tu papá estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. ¡No! ¡Mierda! ¿Estás bien? Perdí mi punto de apoyo. Estoy bien. ¡Lora! ¡No! ¡No! Mierda, eso estuvo cerca. ¡Lora! ¿Te encuentras bien? ¡Jona! ¡Estoy aquí! ¡Descenderé por ti! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Puedo escalar de regreso! ¿Estás segura? ¡Sólo quédate ahí! ¡Debo saltar al otro lado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahora toma mi mano! ¡Detengo! ¡Mierda, Lara! ¡Harás que me dé un infarto! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Parece que debemos atravesarla! ¡Ya está mal! Sin prima carne, debemos confiarnos en la cueva. ¿En verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es poco probable, pero el viejo rastreador dijo que vio ruinas en estas montañas. Bueno, supongo que si fuera a esconder una ciudad perdida, esta podría ser la clase de sitio olvidado por Dios. ¿Dónde lo haría? Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado. La tormenta se acerca. Tenemos máximo un par de horas. Debe ser tiempo suficiente. Casi llegamos a la cima. ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un último tramo hasta la cima. Muy bien. Veamos qué hay ahí. Parece bastante sólido, pero mantente cerca del muro. Está bien. Creo que a partir de aquí escalaremos. Mantente alerta del hielo que cae. Claro. ¿Estás listo? ¡Hagámoslo! ¡Vaya! ¡Hay mucho hielo suelto acá arriba! Podemos hacerlo, Jonah. ¡Quédate conmigo! ¡Cuidado! ¡Ay, mierda! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! ¡No, no, no! ¡Jona! ¡Laquí! ¡Mierda! Me prepararé. ¿Puedes llegar al otro lado? ¡Puedo hacerlo! ¡Mierda! No creo que logre hacer ese salto. ¡Quédate ahí! ¡Aclaré una cuerda en la cima para ti! ¡Muy bien! ¡Te daré más cuerda! ¡Y así lo logras, Lara! ¡No puedes! ¡Mierda! ¡Jonah! ¡Lo hicimos! ¡Veo las ruinas! ¡Ay, Dios! ¡Mierda! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Lara! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¡Aguántate! ¡Subiré! ¡Carajo! ¡Allá! ¡Por allá! ¡Lara! ¡Rápido! ¡Balancean hacia el otro lado! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Vamos, Lara! ¡Carajo! ¡No! ¡No! ¡Lara! ¡No puedo sostenerte! ¡La cuerda se resbala! ¡Lara! ¡Lara! ¡Trespa! ¡Trespa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Muévete! ¡Carajo! ¡Atrás, Jonah! ¡Refúgiate! ¡Atrás! ¡Refúgiate! 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 La mayor crueldad de la vida es la rapidez con la que nos es arrebatada. Envejecemos, nos deterioramos, morimos. ¿Pero qué dejamos atrás? ¿Huesos? ¿Polvo? ¿Y el alma? ¿Perdura más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. En el corazón de muchos mitos hay una verdad. Una verdad no científica, sino algo más profundo. La clave para llegar a tener una vida eterna. Creo que encontré otra pieza del rompecabezas, pero no estoy solo en esta búsqueda. Me siguen, vigilan todos mis pasos. Ahora sé quiénes son. La Trinidad, una secta violenta y antigua con planes para controlar el futuro de la humanidad. Tengo que ser cuidadoso por el bien de mi familia. Si algo llegara a sucederle a Lara o a Ana, nunca podría perdonármelo. No. 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 ¡Soy yo! ¡Ana! ¡Ay, Dios! Lo siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi cómo los amarillistas te atacaban otra vez. Creí que necesitarías, compañero. Más mentiras. ¿Te siguieron? ¿Cómo? ¡Claro que no! ¿Qué está pasando? Creo que encontré la tumba. No estás hablando en serio. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran hallazgo. Pruebas tangibles del alma inmortal. Amaba a Richard. Nos habríamos casado si lo hubiera pedido. Pero estaba destrozado. No quiero que termines como él. Pero, Ana, tenía razón. Los que estaban equivocados eran los demás. La tumba está en Siria. ¡Siria! ¡Dios! ¡Lara! ¡No! ¡Es una locura! Ordena tu vida. Vuelve a casa. Sabes que no puedo volver ahí. Pero esta obsesión destruyó a tu padre. Vi algo. Algo que... no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Tonterías. No sigas este camino. Sabes a dónde lleva. Ahora es lo único que tiene sentido. Voy a encontrar la tumba del profeta, Ana. En la puerta real. ¡Ey! Entramos en una zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca Debe haber un oasis en el cañón enfrente Pierde el tiempo No hay nada ahí Solo siga conduciendo Es su dinero Alguanta madre Es solo la milicia local Le contó a alguien, ¿no? Me pagaron más que usted Eres un maldito Deberían estar disparándonos Sácanos de aquí Mierda No, no, no No, no, no No, no, no No hay vuelta atrás Tiene que ser aquí No, no, no Papá mencionó algo sobre esto En su investigación Se dice que la tumba del profeta Estaba escondida en los riscos Sobre una de las ciudades olvidadas La leyenda habla de un oasis En el que reposó el profeta Ayala, papi Un icono religioso Detallado y con incrustaciones de gemas Parece bizantino Del siglo X, tal vez Concuerda con la leyenda del profeta Lo habré encontrado finalmente Increíble Es una especie de marca No consigo entender la traducción Pero esta palabra Profeta Es aquí Papá tenía razón Una marca Es escritura bizantina Pero no puedo descifrarla Bien Aparece aquí Haciendo curaciones milagrosas Papá menciona esto en sus apuntes Es el profeta Hablando con un ejército extranjero Los convenció para bajar las armas Llevó a sus seguidores por el desierto Al oasis No hay señales No creo que hayas Con la vida hecho bien Bien, vamos Constantin quiere entrar a la tumba Antes de la noche cena Buscan la tumba Tengo que encontrarla Antes que ellos Mi griego necesita práctica Pero Apunta algo oculto Cerca Voy a marcar los lugares Un par de marcar los permisos Con un par de marcar los permisos Los蛇os ... Dos Es ¡Suscríbete! ¿Una entrada secreta? ¡Ah! 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 ¡Es increíble! Ojalá papá pudiera ver esto. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! La orden de la trinidad persiguió al profeta y a su gente sin descanso, hasta que los confrontaron en el oasis oculto. Una entrada. ¡Suscríbete! ¡Diablos! ¡Vamos! ¡Aquí hubo una batalla! ¡Soldados armados contra peregrinos devotos! La orden de la trinidad. El profeta muerto a manos de la orden de la trinidad. ¡Aquí hubo una batalla! ¡Rayos! ¡Eso estuvo cerca! Están usando explosivos para entrar. maldita! Agarón. Esa pared se ve endeble. Espero que funcione. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Increíble. Lo logramos, papá. Tengo que llegar más arriba. Tal vez sí subo el nivel de agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón de ese hombre. Lo vi morir. Sin duda, su gente vistió a otro con las ropas del profeta asesinado para poder continuar con sus mentiras. Están quebrados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y acabaremos con el resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Le doy mi palabra. No, no. ¿Qué pasa? 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 Tengo que subir el nivel de agua. ¿Qué pasa? 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 Si pudiera subirme esa barra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Me encontré. Vacía... está vacía... ¡No! ¡No! ¿De qué me perdí? ¡Eh! ¡Está aquí abajo! ¡Preparen las cargas! La tumba del profeta... ...después de tanto tiempo. ¿El artefacto? Adentro... espero. ¡Ábranlo! Con cuidado. Podría ser muy peligroso. ¿Quién diablos eres? Eres una mujer inteligente. Sospecho que ya lo sabes. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? Yo no sé de qué estás hablando. ¡No juegues conmigo! Tú nos trajiste este lugar. Escucha. Estaba vacía cuando llegué aquí. No había ningún cuerpo y definitivamente ningún artefacto. ¡Ajá! ¡Prepare! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué diablos está pasando aquí? ¡Me estás asustando! La tumba estaba vacía, pero creo que iban tras la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba tu padre? Hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba enloqueciendo. Ahí caí en la cuenta. Lo había visto aquí, en uno de los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitesh se cree que desapareció en Siberia en algún momento del siglo XII. La leyenda dice que en la víspera de la invasión de las hordas mongolas, la ciudad se hundió bajo un lago. ¿Qué tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. ¡Lara! Si la fuente divina está escondida en las ruinas de Kitesh, esperando ser encontrada, entonces debo ir. ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo. Si esa cosa pudiera revelar el secreto de la inmortalidad, eso... Eso lo cambiaría todo. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte. ¡Se irían! ¿Te estás escuchando? Jonah, pasamos por muchas cosas juntos. Sabes que allá afuera hay mucho más. Esto podría ser real. ¡No me importa si es real! Ya perdí demasiados amigos. No quiero perderte a ti también. Papá nunca hizo la conexión con Kitesh. Renunció a todo por esto. Incluso a ti. Ya deja de culparte por lo que pasó. Cabó su propia tumba. No puedo renunciar a él. No ahora es todo lo que tengo. ¡No es verdad! Si te quedaras quieta por cinco minutos, quizá lo notarías. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suelta! ¡No puedes detenerlo! ¡Mierda, Lara! ¿Qué vamos a hacer? Yo los llevé ahí, Jonah Si la fuente divina es real Debemos encontrarla primero Así que vamos a Siberia ¡No! ¡No! ¡Lara, me estás escuchando! ¡Encontré un refugio! ¡Jona! ¡Jona! Si puedes escucharme. ¡Vuelve! Por favor, no intentes buscarme. Tengo que hacer esto sola.